Hoy te he enviado por correo un retrato de recuerdo Donde estamos tú y yo Recuerdo que tú ibas a la escuela Yo llevaba tu maleta como todo se gustó Recuerdo cuando estabas junto a Río Yo te regalé un anillo que yo le robé a mamá Recuerdo que nos fuimos de la mano Tú sonríe y yo saltando como locos por amor Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Hoy volví a pasar por nuestra escuela Donde quizás muchos alumnos vivirán una aventura más Tal vez irán allí al mismo río Donde tú y yo nos conocimos como locos por amor Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Por amor, por amor Fuimos locos por amor Tu retrato me recuerda Cuando estábamos tú y yo Hoy te he enviado por correo Un retrato de recuerdos Donde estamos tú y yo Me recuerdo que tú ibas a la escuela Yo llevaba tu maleta Como todo un sector Tu retrato me recuerda 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 Gracias. 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 Gracias.